Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero si eso te detiene, abúcate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era, tumba la 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 tumb tú a mí no me va a controlar un bala un bala ojalá ojalá esto a mí no me va a controlar supera la hipoteca lo tuyo que tú la estás pasando malo esos problemas tuyos tú pensabas que lo mío era tuyo y tú saliendo de noche como cucuyo tanto bombos que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba ahora me sobran pilas de nalgas si tú estás mal ya con tu tema del barco dime qué es lo que tú quieres si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres pero si eso te detiene abúscate a otro te voy a decir lo que te conviene esa lo que era tumba la 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 tumba látima la tumba 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 mum la tumba la tumba no te killes porque tengo dos mujeres en cama una que me quiere otra que me ama por más que te digas que me llaman y que porfá más los cuartos no se acaban yo soy apellido lamas tú ambas ojala que tú a mí no me va a controlar tu ambas lo bajalá que tú a mí no me va a controlar Túmbala, túmbala, ojalá, ojalá, que tú a mí no me va a controlar. Túmbala, túmbala, ojalá, ojalá, que tú a mí no me va a controlar. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abúgate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era, túmbala, 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 túmbala. Esa lo que era, túmbala, túmbala, túmbala. Se viró la torta ahora. La corona la tengo yo. Es que habla conmigo, es que hablar conmigo. Chimbala de este lado B1 produciendo El productor de oro Baby & Sing LL La para récord Chary la jefa La que controla Chimbala de este lado Melvin Flow Alberto Peralta Candado, Chulomanía, un trozo de gente Lindo, tan frío también